Realizaron operativos en conjunto con la dirección de Guardia Rural Los Pumas. Esto fue generado a raíz de varias denuncias que habíamos recibido de comercio de venta de carnes. Y bueno, hicimos las visitas y nos encontramos con algunas infracciones. En este caso, ¿cuántos fueron los kilos de comisados? Fueron un total de 150 kilos en tres carnicerías de la ciudad. Hubo varias razones, hubo carne sobre el piso, en contacto con el piso sucio, falta de higiene, carne en mal estado y de dudosa procedencia ya que no contaban con documentación de origen. En este caso era todo carne vacuna, había también porcina. Había carne vacuna, pollo y hachuras. Sí, también cerdo, sí, sí también. ¿Cómo se actúa en este caso? Se decomisa la mercadería y se labra un acta, ¿verdad? Sí, se decomisa, se desnaturaliza en el lugar y se labra el acta de infracción correspondiente. ¿Son algunos de los comercios, ya habían sido en algún otro momento visitados, no? ¿Se les había hecho ya algún decomiso? Sí, en uno de estos tres lugares sí, ya se había decomisado anteriormente una cantidad importante de productos. Bueno, y como siempre decimos, ¿no? Preocupa el hecho de que la gente siga concurriendo a estos lugares, ¿no? Teniendo en cuenta esto que viene sucediendo y que, por lo que ustedes mencionan, el producto no está en condiciones o apto para ser consumido. Exacto, siempre recomendamos lo mismo, que la gente se fije en la higiene del lugar, en la higiene de quien los atiende, en el color de la carne, si le ven sellos a la carne, porque una carne con sellos es de faena segura. Entonces, que observen ese tipo de detalles, por lo menos para ver si compran o decidir en el momento la compra o no.